Muy buen día, viernes 1 de noviembre del 2019, comenzamos un nuevo mes, mi nombre es Mariano Riva Palacio y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes en Código Salud, la mejor información de México y el mundo en materia de salud con un enfoque preventivo solo en la señal del Heraldo Televisión. Así que te invito a que te quedes los próximos 55 minutos, en especial este día que vamos a tener una serie de temas pues digamos relacionados con la temática del Día de Muertos, así que te invito a que te quedes con nosotros y a través de las redes sociales, la transmisión a través de las plataformas digitales, te invitamos a que hagas todas tus preguntas para que los especialistas que nos visitan el día de hoy la respondan. El primer tema, vamos a hablar del miedo a la muerte, se le conoce como tanatofobia y todos en cierto nivel, en algún momento de nuestra vida lo padecemos. Eres de las personas que le tienen miedo a la muerte, tienen miedo a que un ser querido, algún familiar muera, quédate porque vamos a platicar con una tanatóloga sobre este tema. Y seguramente has escuchado hablar de la parálisis del sueño, pero el nombre más popular de este problema es la subida del muerto. Hay personas que dicen que se les ha subido el muerto, es esta sensación de tener a una persona encima mientras está durmiendo, quererse mover y no poderlo hacer. Hay una explicación científica. El tercer tema, vamos a hablar de la psoriasis. Esta enfermedad produce lesiones secas, elevadas y rojas en la piel. Pero hay un estigma muy importante para las personas que padecen psoriasis. No es contagiosa porque la gente piensa que saludar a una persona con psoriasis se le va a contagiar. Y vamos a hablar en viernes de salud visual de la uveitis. Se trata de una inflamación de la capa media del ojo que puede ser ocasionada por diferentes factores. Y digamos que la manifestación más visible son personas que tienen en su totalidad los ojos rojos. Quédate con nosotros porque hoy es el programa número 122 de Código Salud. Y en más noticias de salud te platico que estamos a una semana de que concluya la temporada de alta transmisión del dengue. Y al momento se reportan 20,136 casos confirmados de este virus transmitido por un vector. Cifra que aumentó más de tres veces con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 5,508 casos. Además, el número de defunciones se ubicó en 89, frente a las 56 muertes que se registran el año pasado. El Consejo Ciudadano de México lanzó varias recomendaciones para todas aquellas personas que decidan pasar el día de muertos en un panteón. Hidratarse bien y llevar agua consigo. Mantener la botella cerrada en todo momento. Vestirse con ropa cómoda. Evitar el cansancio excesivo. Usar gorras y sombrillas para protegerte del suelo o de la lluvia. Y evitar sobre todo la insolación. Si se va con niños o adultos mayores, cuidar que siempre estén a tu lado. Evita el consumo excesivo de alcohol. No pongas velas o veladoras cerca de adornos flamables. Retira recipientes que puedan almacenar agua. Y ayuda, que ayudan sobre todo a la proliferación de mosquitos. Y evitar pasar la noche en el panteón para prevenir enfermedades respiratorias. La Organización Mundial de la Salud señala que para el año 2050, la primera causa de muerte será por resistencia bacteriana. La Asociación Nacional de Farmacias de México indicó esto. Y explicó que la resistencia bacteriana ocurrió porque la gente, claro, se automedica. Y con esto logra reforzar precisamente a las bacterias. Compraba cualquier antibiótico raro, porque se supone que en las farmacias no te pueden vender antibióticos, si no es bajo prescripción médica. Y con ello, en las farmacias debe existir personas capacitadas y certificadas que lo orienten. Sin embargo, abundó que en México solo el 10% de los farmacéuticos son técnicos certificados. Y aun cuando existen otros 30, otro 30% en proceso, es decir, 50 mil más de certificación, aún, aún resultan insuficientes, pues en total el país existen 150 mil. Vamos con el primer tema del día este 1 de noviembre. El miedo a la muerte, ya sea propia o de un ser querido, es un trastorno de ansiedad conocido como tanatofobia, el cual nos puede provocar afectaciones mentales con consecuencias en la vida diaria. La tanatofobia es una forma de ansiedad que se caracteriza por el miedo a la muerte. Sin embargo, no debe confundirse con la necrofobia, que es un miedo general a las cosas muertas u objetos asociados con la muerte. Este término proviene de la palabra griega tanatos, que significa muerte, y phobos, que se traduce como miedo. Los síntomas más comunes del miedo a morir incluyen ataques de pánico, altos niveles de ansiedad, mareos, sudoración, náuseas, dolor estomacal. Cuando los episodios de tanatofobia comienzan a empeorar, las personas llegan a experimentar síntomas emocionales como enojo, culpa o remordimiento, sentimiento de culpa y aislamiento social. En muchas ocasiones, las causas de la tanatofobia están asociadas con un evento traumático a tempranedad, como el fallecimiento de un ser querido, aunque también se vincula con trastornos de pánico, hipocondria o fobias particulares. Por ello, algunos tratamientos para combatir la tanatofobia se centran en terapias de conversación, de relajación, terapia cognitivo-conductual e incluso tratamientos con fármacos. Heraldo Media Group Interesante el tema, sobre todo que estamos celebrando precisamente el Día de los Santos Difuntos, hoy enfocado específicamente a los niños. Hoy comienza la celebración de Día de Muertos a nivel nacional y se nos hace interesante trabajar este tema, porque lejos de acordarnos de la muerte, celebrarla o burlarnos cada 1 o 2 de noviembre, la muerte en realidad en los seres vivientes está presente todos los días y en el aspecto del ser humano difícilmente a veces nos sentamos a platicar, a reflexionar y si alguien toca el tema de la muerte, muchas personas sentimos miedo, en cierta forma es natural, pero vamos a entenderla más a detalle desde el punto de vista tanatológico y para eso está con nosotros la especialista Nura Kalli, ya es tanatóloga. Nura, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, qué interesante el tema de la muerte, no sólo como propósito de festividad, que está muy bonito, las ofrendas, la celebración que ya se conoce a nivel mundial, que es una tradición muy arraigada entre los mexicanos, pero finalmente cualquier persona en cualquier momento, en cualquier día nos podemos morir. Un familiar cercano, un ser querido, un compañero de trabajo, a veces platicamos de la muerte y lo hacemos muy rápido por miedo, es normal sentirlo, ¿no? Si se vuelve como un tema tabú, la realidad no es que sea normal, la realidad es que simplemente no nos damos la oportunidad ni siquiera de cuestionarnos que es la muerte, ¿no? En muchas ocasiones solamente por el hecho de mencionar la palabra es no, 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 no lo digas porque parece que lo estás llamando, ¿no? O sea, es como este miedo a qué va a pasar conmigo, qué va a suceder conmigo, es miedo a lo desconocido, que de alguna manera es algo que podemos recibir también para el día de mañana, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que va a llegar la muerte y entonces como no podemos tener el control, en ese momento decimos no lo quiero en mi vida, no quiero sufrir, no quiero conflictos, no quiero ese dolor, es decir, que vamos constantemente haciendo de lado aquello que de alguna manera, desde mi perspectiva, es una bendición. Y es un proceso natural porque finalmente todos los seres vivos, los seres humanos, en algún momento nos vamos a morir, tarde o temprano eso va a ocurrir, obviamente nos ponemos a pensar que no sea temprano, que sea una fecha demasiado lejana, ¿no? Pero, finalmente, ¿cómo podemos ir entendiendo, sobre todo cuando la tenemos muy cerca? ¿Cuándo se nos va un amigo, se nos va la pareja, se nos va la esposa, un padre, por ejemplo, peor en el caso que se nos muera un hijo, una situación muy difícil, cuando lo tenemos tan cerca, ¿cómo es el tratamiento precisamente a esto? Bueno, hay diferentes tipos, por supuesto, y dependerá mucho de la manera en la que podemos asimilar la muerte. Mencionaba que para mí la perspectiva de que la muerte es una bendición, es porque nos regala la posibilidad de darnos cuenta precisamente de que somos mortales, de que nos puede suceder en cualquier momento. Generalmente vamos sufriendo porque podemos perder al de al lado, porque tal vez el de al lado, ¿qué voy a hacer si ya no está? Pero realmente no me doy la oportunidad de cuestionarme, ¿qué sucede si pasa conmigo y solamente tengo dos minutos? ¿Con qué me estoy quedando? ¿Qué estoy postergando? Entonces, de alguna manera, el hecho de tener cerca la muerte, que de todas maneras la tenemos todo el tiempo, porque somos mortales, nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de pronto de desapegarnos, de darnos cuenta que estamos de paso, que no tenemos absolutamente nada bajo control y que nada nos pertenece. En el momento en el que la muerte se hace presente, ya sea para un enfermo terminal o para alguien que de alguna manera está cuidando a esa persona, se hace este cuestionamiento, se hace esta confrontación. Realmente cuánto tiempo tengo y cuánto tiempo he dedicado a mañana lo hago, ¿no? Yo todavía tengo tiempo. En muchas ocasiones se va primero la persona que cuida a la persona que está enferma. ¿Por qué? Pues porque dejamos de vivir. Estamos con el estrés, estamos con la angustia, estamos con tantas cosas encima que se nos olvida realmente que somos mortales. Y aquellos que de pronto tienen esa enfermedad, llega esta bendición de decir, ok, tengo tanto tiempo y entonces realmente empiezo a valorar la vida. Cambia completamente el contexto y realmente comienzo a vivir. ¿De qué sirve que yo pueda llegar a tener 20 años más si no los estoy viviendo? Entonces, ¿realmente estoy teniendo miedo a la muerte o estoy teniendo miedo a la vida? Y esta parte es interesante porque a partir de qué momento los humanos nos tenemos que ir preparando para la muerte. No es que le enseñemos a los niños a estar pensando en eso todos los días. Quizá que comprendan y sepan que existe, que es un proceso natural y que todos nos vamos a morir. Pero recomiendas que en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, nos vayamos preparando o solo si la circunstancia nos lo obliga. Es decir, conocer a algún paciente, algún familiar con alguna enfermedad terminal, ¿no? Que incluso hasta los médicos, ¿no? O hay hasta religiosos que te dicen, vete preparando porque la pérdida puede ocurrir. Creo que desafortunadamente nunca vamos a estar 100% preparados porque todavía no estamos en este nivel de desapego en donde pues no haya dolor y evidentemente dejemos ir tan fácil. Pero sí creo definitivamente que sería maravilloso y un gran regalo para los niños y para los adolescentes poder tener este contexto, poder preguntar, poder decir ¿y qué sucede? ¿y por qué hay tanto miedo? ¿y qué pasa si tengo este dolor? ¿Por qué? Porque a lo que le tenemos miedo es al dolor. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa emoción? Y no nada más es como una etapa en particular. Creo que todos podríamos abrirnos a esa posibilidad de decir ¿qué tengo que hacer con mis emociones en ese momento tan difícil, ¿no? Es muy difícil porque si bien somos una sociedad y somos una cultura que, como bien lo indicábamos al principio, sí está muy apegada a la palabra muerte, digamos, pero por tradición, por festividad, ¿no? No es lo mismo sentarnos y pensar en la muerte de alguien o en la de uno mismo, ¿no? Habrá quien sí lo haga. Claro. Y me imagino que ahí ya estamos hablando de una patología mental. No faltará quien a lo mejor esté pensando en morir. Digo, estamos viendo los casos. El suicidio es un caso importante porque son personas que debido a diferentes problemas que tengan están pensando en acercarse a la muerte, en quitarse la vida. Precisamente, o sea, a lo que le tenemos miedo es al dolor, ¿no? O sea, de pronto creemos que la muerte nos va a quitar ese dolor. Un dolor que ya se tiene. Exactamente. Si yo sé que no voy a sentir dolor, entonces no hay problema. No tocó el tema de la muerte. Si de pronto sé que puedo perder a alguien, el problema es lo que me va a doler. O sea, realmente el miedo que tenemos es enfrentar nuestras emociones. Y qué voy a hacer en ese momento. Y si me está pasando a mí, pues qué tengo que hacer también con mi vida, ¿no? Que vuelvo al punto cuando se presenta la muerte definitivamente no conozco a ningún enfermo terminal que no vea la vida realmente con mucho más plenitud y que pueda comprender que todo aquello a lo que nos estamos apegando a veces ya no tiene sentido y realmente empieza a darle el valor a lo que lo tiene. Es cuando uno conoce las historias, por ejemplo, de personas en su lecho de muerte precisamente que cuando se despiden de sus familiares y hacen las reflexiones, dicen la mayoría, por ejemplo, hemos escuchado historias de ya viví lo suficiente, viví muy bien, lo gocé, ya tuve a mis hijos, a mis nietos, hice lo que quería, por ejemplo, y ahora ya me voy, ¿no? Exacto. Pero la persona que escucha todo eso se queda con esa parte tan importante a la que tú haces referencia, ¿no? El dolor porque se me va esta persona, ¿no? Sí, es una cuestión más de nosotros, ¿no? Nosotros, subjetiva, quizá no tanto del que se va, por ejemplo, ¿no? Exacto. O hemos escuchado también hablar historias de se murió dormida y hay quien dice, qué bonita muerte. Qué bonita muerte, exactamente. ¿Cómo lo podríamos entender eso? Pues es que volvemos al punto, ¿no? No sufrió. No sufrió. ¿No? Si te das cuenta, todo está alrededor del sufrimiento y el dolor. Ya realmente no es si me voy a morir o no, es si me va a doler o no. Si estoy vivo es, sí, pero no quiero que sea con dolor, no quiero sufrir, ¿no? O sea, realmente a lo que le estamos dando la vuelta es a sentirnos, a realmente experimentar qué es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, ahora ya con las redes sociales, por ejemplo, que hemos visto casos por violencia, la inseguridad, el aumento, por ejemplo, en el número de asesinatos, de homicidios en nuestro país. Y de repente ya vemos tan, nos empezamos a acostumbrar a ver estas imágenes en las redes sociales, por ejemplo, de estos casos tan espantosos, unos más que otros, estas masacres que han ocurrido. De repente, qué miedo da también a veces que la gente nos empecemos a acostumbrar a esto, ¿no? Es como no solo celebrar la muerte, sino normalizarla, pero en un sentido violento. Acabas de dar en un grandioso punto. Desafortunadamente, no la podemos llevar a nuestra vida de una manera natural, lo volvemos un tabú, pero sí es normal leerlo o escucharlo en las noticias. O verlo en las redes. Exactamente. Dices, ay, qué horror, pero a mí no me sucede, ¿no? Qué feo que está sucediendo allá. Creo que de alguna manera el gran paso sería empezar a traerlo a mi vida. Y no se trata como tal de estar pensando todos los días que me puedo morir, pero sí pensar que no tengo toda la vida para vivir. Claro. ¿No? Y que de pronto pensar que este día tal vez es el único que tengo. Ay, suena muy dramático. No es real, porque no sabemos. El miedo a lo desconocido, que es la palabra muerte realmente, dependerá de la espiritualidad de cada quien. La religión, la espiritualidad para saber qué pasa después de la vida, dónde va la gente que se muere, no lo sabemos. Exactamente, pero bueno, el contexto que conocemos es al que se termina y es al que le tenemos miedo, ¿no? Poder traer un poquito eso a mi día a día me va a regalar muchísimo más plenitud. Y de pronto voy a poderme sorprender de este tipo de hechos que son mucho más violentos y darme cuenta que no va por ahí el camino, ¿no? Que de pronto sí tengo que empezar a aprovechar. Y tal vez esos enojos que puedo llegar a tener y que duran una semana porque me hablaron feo, van a durar dos minutos. Porque no le voy a dedicar el tiempo a eso y realmente voy a empezar a vivir. Claro, y a veces nos concentramos en todo esto que nos pasa y perdemos más el tiempo tratando de resolver problemas, preocupándonos por cosas que no tienen ni siquiera solución, como para de verdad utilizar ese tiempo y vivir la vida al máximo, ¿no? Exactamente, exactamente. Tener la conciencia y darnos la oportunidad de sorprendernos. Darte la oportunidad que de pronto cada situación que está pasando frente a ti puede ser la única y la última, ¿no? La muerte te regala esa posibilidad, tanto de el que tienes cerca, tanto de la idea de saber que te puedes ir tú. Entonces creo que en estas fechas nos podemos brindar esa posibilidad de, bueno, estoy viviendo en plenitud realmente porque sí que triste que alguien se fue, pero ¿qué tal que yo estoy pensando que me toca mañana o que me tocan muchos años pero no estoy viviendo realmente en plenitud? Claro, por estar pensando esas cosas. Una última pregunta, Nura. En términos generales, yo creo y se entiende que la percepción de perder a alguien es meramente subjetiva. Habrá personas a las que les duela más que a otras. Pero en términos generales, ¿cuánto tiempo tiene que durar un duelo para que sea como, digamos, lo aparentemente normal este proceso? ¿Y cuánto después de esto ya puede ser, por ejemplo, una patología? Bueno, es que, como bien lo mencionas, depende mucho de la manera en la que podemos enfrentar la muerte y la manera en la que puedo asumir la pérdida en mi vida, que eso lo aprendo cuando soy pequeño, ¿no? Cuando tenemos de tres a siete años, más o menos. Pero un promedio, a partir de los tres meses empiezo a comprender qué fue lo que sucedió. Me puede llevar aproximadamente un año. Ya si es alrededor de dos años o más y realmente sigue interrumpiendo mi vida, definitivamente necesitamos ayuda. Una ayuda, una ayuda de algún especialista porque ya es demasiado tiempo para un duelo. Sí, exactamente. Pues, Nura Kali, muchísimas gracias por este breve tiempo para venir a platicar con nosotros. Yo me quedo con la frase que se ha hecho muy popular, no muere lo que se olvida, finalmente. Exactamente. Si podemos hacer cosas importantes, pues bueno, definitivamente la gente siempre nos va a recordar de alguna manera y eso es lo que nos va a mantener vivos. Exactamente. En la memoria y en el corazón de las personas. Nura Kali, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Interesante el tema importante, pero seguimos hablando del tema de la muerte. Fíjate que el tema a continuación es muy popular también entre la población mexicana. Se llama en realidad la parálisis del sueño, que es uno de los principales trastornos al momento de dormir. Se le conoce, es lo que te decía de manera popular, se te sube el muerto. Y suele ser relacionado con aspectos paranormales, de brujería y otras cosas, pero en realidad es un asunto neurológico. La parálisis del sueño es como se le conoce formalmente a que se te sube el muerto, un trastorno de sueño que según la clasificación internacional afecta a una de cada mil personas. Este trastorno normalmente se presenta en el cambio de etapas del ciclo del sueño, provocando una sensación de estar paralizado, pero con el cerebro despierto. Entre las principales causas de este trastorno están no dormir lo suficiente, estrés mental, horarios irregulares de sueño e incluso dormir boca arriba, aunque también se relaciona con trastornos como la narcolepsia. La mayoría de los casos de parálisis del sueño son tan esporádicos que no necesitan tratamiento. Sin embargo, se puede combatir de forma directa si se conoce la causa concreta que provoca este trastorno. Heraldo Media Group Quédate con nosotros. Si tienes esta experiencia, me gustaría que la compartieras a través de las plataformas digitales del Heraldo de México, porque vamos a hablar directamente de este asunto. Se te sube el muerto. En realidad es un rollo meramente neurológico. Y para platicar de esto estamos con el doctor Reyes Aro Valencia. El doctor es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Buen día. Con mucho gusto. Ayúdanos a entender. Es un mito, es una leyenda, es un factor neurológico, como lo decíamos. ¿Por qué a la gente dice que se le sube el muerto? Bueno, pues todo lo que acabas de decir tiene estas diferentes concepciones. Es un mito, puesto que es una situación que causa mucho temor en quien lo padece. Se ha vuelto en una leyenda urbana, porque todas las historias de terror, cuando se tratan, siempre surge algo que se sube el muerto a alguna situación de esta naturaleza. Y bueno, un asunto neurológico, porque hoy sabemos la neurofisiología y las neurociencias nos han enseñado que esto sucede durante una etapa de sueño profundo. Entonces, es una parálisis del sueño, ¿es correcto? El término correcto de se te sube el muerto en realidad es una parálisis del sueño, ¿sí? Sí, sí. Porque, ¿en qué parte del sueño, en qué momento cuando nos vamos a dormir, sucede esto? Es cuando soñamos y tenemos que recordar qué sucede con nuestro cuerpo y el cerebro al soñar. Es la última de cuatro etapas que tenemos, la más profunda. Normalmente nos lleva a llegar a ella 90 minutos, cada hora y media soñamos. Al soñar, movemos los ojos, pero se nos paraliza el cuerpo, hay atonía muscular. Es la única etapa donde estamos totalmente relajados. Entonces, esta respuesta fisiológica de no poderte mover va combinada también con un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la frecuencia respiratoria. Se mete el estado de alerta al estar soñando, recuerda que no nos podemos mover, y entonces da una sensación terrible que tienes algo encima. Pero a ver, explícame una cosa, doctor. Estás hablando de una parte, una fase de profundidad. Sí. La fase profunda del sueño. Sí. ¿Por qué la gente se acuerda que no se puede mover? Justo porque las sensaciones las podemos percibir al estar soñando. A diferencia del sonambulismo u otros trastornos de sueño, donde no nos enteramos de qué pasa, los sueños los sentimos y los recordamos. Entonces, tienes esa sensación. Se expresa al mismo tiempo el estado de alerta de manera parcial, quiere entrar mientras estás durmiendo. Son los estados opuestos, por eso esa sensación tan desagradable. Entonces, quieres moverte, hablar, gritar, pedir ayuda, y no puedes porque estás soñando. Pero estás soñando. Y al soñar no te puedes mover. Claro. No es que estés despierto. Es un sueño, pero es tan real que sientes como si lo estuvieras viviendo. Pues, qué buena que haces la aclaración porque la mayoría de las personas creen que están despiertos. Por eso tienen, digamos, esa memoria tan clara de que estaban despiertos en su cama, querían levantarse, querían moverse y no podían porque tenían la sensación de tener un cuerpo encima. Exacto. Esa es la sensación en realidad. Esa es la sensación. Te lo pregunto porque yo no lo he sentido. De manera personal, a mí no me ha ocurrido, pero a mucha gente sí. Alguna vez te pasará. Es que lo motiva el desvelo. Personas que trabajan turnos prolongados, los que trabajan de noche, quienes se desvelan por cualquier razón. Por fiestas, por trabajo, lo que sea. Por exposición a nuevas tecnologías. Lo que sea. Mientras más te desveles, más se te va a subir el muerto. Más parálisis de sueño tendrás. Pero va acompañada de otras situaciones también terroríficas que se llaman alucinaciones hipnagógicas. Mucha gente no solo siente esta situación de que tiene algo encima, sino que también sienten algo en su entorno, una presencia. Son personas que pueden ver una luz, una sombra, algo que sintieron que está cerca de ellos y también les causa muchísimo temor. Puede ocurrir al inicio de un sueño o al finalizar un ciclo. Entonces, también el desvelo causa estas situaciones, estas sensaciones de sentir algo alrededor. Son cosas que hoy tienen una explicación que se conocen como parasomnias, son trastornos benignos del sueño generalmente, que ocurren asociados a cada una de las cuatro etapas de sueño. Y en el caso de la más profunda, estas son las situaciones que a menudo pasan. Cuando alguien logra despertar de estas sensaciones, que también pueden sentir que se desdobla su cuerpo, que se quede el cuerpo en la cama y empiezan a flotar, a levitar. Es una sensación también muy extraña, referida frecuentemente por personas que presentan esta parálisis de sueño. Y cuando logran despertar, recordemos que estamos soñando y que el corazón y la respiración son aceleradas siempre que soñamos. Entonces, logras despertar y tienes una sensación de taquicardia, eso da más miedo. Por supuesto, entonces por eso la gente cree realmente que se les subió el muerto. Así es, y estaban soñando y al soñar todo el mundo, no importa que estés soñando, tu corazón está más activo que en las etapas prioridades de sueño, e incluso a veces que cuando estamos despiertos en reposo. Ahora, ¿necesariamente es por la falta de sueño, es decir, por tanto desvelo o hay otros factores que pueden desencadenar que las personas sufran una parálisis de sueño o lo que comúnmente se conoce como se te sube el muerto? Sí, esa es la causa más frecuente, pero hay trastornos de sueño que se acompañan de esto. El más común se llama narcolepsia. Las personas que lo tienen se duermen, duermen bien de noche y duermen mucho tiempo de día. Se quedan dormidos con facilidad y sueñan con frecuencia cuando se quedan dormidos en el día y a ellos les da mucho la parálisis de sueño y las alucinaciones hipnagógicas. Sienten esta situación y ellos no se desvelan, pero también les puede dar a las personas que roncan intensamente y que dejan de respirar. Con apnea de sueño también. Con la apnea de sueño, la disminución en los niveles de oxígeno y el sufrimiento que esto le causa al organismo hace que los sueños vayan acompañados de contenido ansioso y estas parasomnias que hemos mencionado, tanto el que se sube el muerto como las alucinaciones, sentir que hay algo en el entorno, son frecuentes en personas que tienen este problema de roncar y dejar de respirar. Pero también, Mariano, puede pasarles a quienes consumen medicamentos para dormir. La disminución o el retiro de cualquier sustancia que se ha tomado por algún tiempo, el consumo de alcohol también, cuando se suspende abruptamente, da estas parálisis de sueño, da pesadillas, que es otra de las parasomnias que ocurren asociadas al sueño más profundo. En fin, una serie de factores que hacen sentir esas cosas tan extrañas, que parecen reales, pero en realidad son alteraciones del dormir, el cerebro se recupera al soñar y si no le damos oportunidad de que se recupere, vienen estas sensaciones raras y estas alucinaciones. ¿Le puede ocurrir a cualquiera o está como, digamos, prescrito en un sector específico de la población? Nos puede ocurrir en cualquier momento de la vida. ¿Un niño, un adulto, un adulto mayor? Sí, sí, en cualquier momento de la vida se presentan y es el desvelo lo que en la mayoría de las personas lo ocasiona. Así es que dejemos de espantarnos de que hay algo, vigilemos cómo estamos durmiendo, pongamos la atención a eso y durmiendo mejor desaparece eso. Es lo que te quería preguntar, ¿qué tratamiento hay? Si se puede acudir, por ejemplo, a alguna clínica, en el caso del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, si se puede ayudar a estas personas precisamente porque habrá quien, pues le parezca chistoso que se le suba el muerto, pero habrá personas que les cause mucho miedo y mucho terror volver a experimentar esta parálisis. El que nos pase eventualmente no deja de ser una sensación extraña, pero cuando ya se expresa de manera recurrente, por supuesto que requiere un tratamiento y sí es en las clínicas de sueño donde se ofrece tratamiento para esto. Identificamos cuál es la causa. Si es el desvelo, con un manejo conductual llamado higiene de sueño, se corrigen los factores que hacen que la gente tenga estas parasomnias. Si son personas que tienen que trabajar de noche y dormir de día, son a quienes les da con mucha frecuencia, ahí no es posible. Los veladores, por ejemplo. No es posible ahí trabajarlo conductualmente porque tienen que hacerlo de noche su labor y entonces se acondicionan los momentos en que van a dormir para reducir la presencia de esas alteraciones. Quienes trabajamos en esto, todos los que vigilamos el sueño de las personas, lo vivimos, lo sufrimos, nos pasa mucho por el desvelo porque tenemos que trabajar de noche. Claro, los tienes que vigilar de noche. Así es. ¿A ti te ha pasado, doctor? Sí, por supuesto. ¿Se te ha subido el muerto? Todos los que trabajamos en trazonos del sueño se nos sube el muerto y tenemos todas estas alteraciones porque nos tenemos que desvelar necesariamente y hay gente que tiene que hacerlo como parte de su labor. Entonces, en ese caso, se acondiciona el momento en que la gente puede dormir y en caso necesario hay medicamentos que reducen la intensidad del sueño-mor, que es donde suceden estas parasomnias, la etapa en la que soñamos, y se reducen significativamente los eventos. Si el problema es por ronquido, eso es lo que hay que tratar. Si es por consumo de sustancias, también hay medicamentos que favorecen la presencia de estas alteraciones. Siempre tiene una explicación, sabemos identificarlas y, por supuesto, que el tratamiento se dirige personalizado de acuerdo a lo que a cada persona le ocurra estas parasomnias. Muy bien, pues hecha la aclaración, ya se sabe que se trata de un asunto meramente neurológico, por nombre científico estamos hablando de la parálisis del sueño, se puede tratar y, sobre todo, no es que te suceda estando despierto, es en la etapa más profunda del sueño, lo que pasa es que la gente tiene esta alucinación tan marcada que por eso cree que está despierta y no se puede mover. Así es. Muy bien, doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias por venir a platicar con nosotros en Código de Salud. Y hacemos una pausa, no nos tardamos nada. De regreso, vamos a hablar de la psoriasis, una enfermedad que ha estigmatizado a miles de personas que la padecen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Grupo Andrade decide incursionar en medios informativos relanzando El Heraldo de México, un periódico que modernizó la industria. De forma paralela, nace heraldodeméxico.com.mx y dos años después de transmitir nuestros contenidos en plataforma digital, se materializa el sueño en televisión. En 2019, El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país, con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia, generando contenidos originales, información veraz y de calidad. Hoy, El Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno, transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias, potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares. Es la H de El Heraldo, la que sí se pronuncia, ejerciendo un periodismo valiente y libre. La H que no se queda callada, la que critica y propone. En El Heraldo de México, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group Ya estamos de regreso en Código Salud, qué bueno que estás con nosotros. Acompáñanos, quédate. Todavía hay información importante y temas muy interesantes que a ti y a mí nos interesan. Vamos a platicar con los especialistas de la psoriasis. Es una enfermedad de la piel inflamatoria, que ocasionalmente también afecta las articulaciones y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón. Te presento información y ya está con nosotros la doctora Marisol García Lozada. La psoriasis es una afectación en las células de la piel, causa escamas y manchas secas que producen comezón y suele confundirse con caspa. Y son algunos datos, pero vamos a conocer más a detalle el tema de la psoriasis, que apenas hace unos días pasó el Día Mundial de la Psoriasis. Doctora Marisol García Lozada, dermatóloga y dermatóncóloga. Bienvenida a Código Salud. Muchísimas gracias, muchas gracias. Esta enfermedad tiene muchos estigmas. Nos pusimos a investigar, desgraciadamente por la manifestación, que son unas escamas, que se les pone la piel muy fea en realidad a las personas que lo padecen. Hay mucho estigma porque se cree que la gente se va a contagiar. Así es. Y los rechaza, los separa, no se atreven a saludarlos precisamente por esta mala información. Platícanos todo esto alrededor de la psoriasis, doctora. Sí, bueno, lo primero que hay que mencionar es que es una enfermedad inflamatoria de la piel. No se contagia, el paciente no la transmite, el paciente no se contagió de un hongo, de un virus, una bacteria o algo. Es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunológico. El sistema inmunológico está tan acelerado que como que te ataca a ti mismo. Es una enfermedad de las que llamamos pues un poco autoinmunes. Hay muchísimas teorías en relación a por qué se origina la psoriasis. Ninguna es como realmente establecida de que esta causa nos da psoriasis, sino hay como muchísimas teorías respecto a eso. Multifactorial y muchas teorías al respecto. Multifactorial, sí. Familiares que tienen, mamá, papá, algún familiar, tío, etcétera, que tenga antecedentes de psoriasis puede desarrollarlo. Ahora, se presenta en cualquier parte del cuerpo. Te lo platico porque hay gente, yo conozco personas con psoriasis, pero a lo mejor lo tienen en los brazos. Sí. Y bueno, se ponen un suéter, se ponen una camisa de manga larga y no pasa nada. Sí. Pero hay casos en los que se refleja, por ejemplo, en el cuello, en el pecho, no sé si en el rostro, las manos y eso es lo que se nota. Sí. Normalmente hay como severidades de la psoriasis, ¿no? Sale en las áreas como salientes del cuerpo que le llamamos. Cuero cabelludo, codos, rodillas, la religión lumbar. Es como las áreas principalmente donde se manifiesta. Las uñas también es otra área donde se puede manifestar. Y cuando ya es demasiado grave el problema, puede hacerse generalizado, ¿no? Algo que llamamos una eritrodermia, que ya el paciente está totalmente lleno de placas de psoriasis. Ya llevamos una enfermedad generalizada que abarca más del 90% de la superficie corporal total. La cara, fíjate que no es un área en donde se manifieste tanto. O sea, cuello sí, orejas también. Cuero cabelludo. Sí, pero lo que es la cara, no. Y qué bueno, por un lado, porque imagínate, si de por sí es un padecimiento por inflamación bastante molesto. Muy molesto. Ahora imagínate en el rostro. También, ¿no? Si de por sí una persona que lo puede manifestar en las manos, como tenemos en la imagen que está a tu espalda, que no la quiere ni saludar. Sí, piensan que se les va a contagiar y no es así. Ahora imagínate una persona que ni siquiera la van a querer saludar de beso. Claro, ¿no? Y se clasifica como en varias, hay varias formas de manifestación de la psoriasis. De pequeñas placas, que da más en niños, que le llamamos psoriasis en gota, que son factores de... Ahí sí, hay como bacterias implicadas en esto, pero da en grupos de niños, ¿no? Psoriasis de grandes placas o de placas muy grandes, que da en los adultos principalmente. Una variante que se llama psoriasis pustular, por ejemplo, que da en lo que son las palmas y las plantas. La variante de psoriasis en uñas. ¿Y cuál es la más común? En placas. En placas. En placas grandes. Esa es la más común. Se manifiesta la enfermedad como, pues nosotros le llamamos una placa, que es una lesión roja, que tiene una escama, o sea, como desprendimiento de la piel que está adherido. Son gruesas, están bien delimitadas. Al paciente le puede dar o no comezón, pero normalmente sí, sí le da bastante comezón. Y pueden ser aisladas o pueden ya juntarse como tal y formar una gran, gran placa que abarque toda la espalda, todo el abdomen, los glúteos, toda la cabeza. Es muy molesto, definitivamente es una enfermedad que causa una molestia impresionante para quien la padece. ¿Y qué te parece, doctora, si vemos nuestro equipo de producción preparó una serie de datos, estadísticas acerca de esta enfermedad en nuestro país? Muy bien. Bien, en un momento más nos lo presentan. Bien. Ahora, ¿sangra? Es decir, si las personas… ¿Y causa dolor? Sí, causa dolor. Una de las manifestaciones de la enfermedad es que empieza a producirse de más el desprendimiento habitual de la piel. Nuestro desprendimiento habitual de la piel es cada 21 días. En los pacientes que tienen psoriasis, esto se puede acortar de 5 a 7 días. Por eso como que se tapa la salida de la piel y se forma esa descamación que a veces es desprendible. O sea, el paciente va caminando y va soltando como escamitas donde va o en la ropa o está tan adherida que también hay una proliferación o crecimiento de los vasos que nutren la piel. Empiezan a aumentar. Y hay un signo que le llamamos el rocío sangrante, que cuando uno rasca la lesión o el paciente trata de arrancar esas escamas, esas costras que se forman… Pero eso sí es bien doloroso. Muy doloroso, claro, porque hay muchos vasos sanguíneos debajo de esa descamación o esas placas de escama que no son fácilmente desprendibles, están totalmente adheridas. Una vez focalizado, entonces, de inmediato la gente tiene que acudir con un dermatólogo. Sí, definitivamente. El especialista para tratar la psoriasis son ustedes los dermatólogos. Sí, muchas veces los pacientes, qué bueno que lo mencionan, Mariano, porque esto es algo muy importante que hay que recalcar. El paciente, antes de recibir un diagnóstico de psoriasis, ya fue a 40 lugares, ¿verdad? Con lo bueno fuera que con algún otro médico, ¿no? O un médico general o otro especialista o ya recibió el consejo de la vecina o de otra persona y ya se puso cuánto remedio existió. Los remedios caseros que son bien populares. Sí. ¿Qué no se tiene que poner en la piel la persona con psoriasis? Muchos pacientes abusan del uso de esteroides tópicos o de estas famosas cremas triples que las venden en cualquier supermercado, farmacia, de venta libre. Y eso ocasiona, uno, que se enmascare el problema, dos, no cura la enfermedad, solamente complica el diagnóstico y porque al dermatólogo ya le llega modificada la lesión. Cuando es algo muy pequeño, hay pacientes que solamente tienen una o dos plaquitas, entonces es muy difícil poder hacer ese diagnóstico, se necesita una biopsia y ya hay pacientes que pues es claro el diagnóstico clínico, ¿no? Ni biopsia necesitamos de piel porque es claro el diagnóstico. Pero sí hay que llegar oportunamente a un dermatólogo cuando usted vea alguna lesión en piel, específicamente el dermatólogo es el encargado de ver esto. Cero remedios caseros. Cero remedios caseros. Nada a ponerse porque te lo recomienda la abuelita, la vecina, la mamá. Algo importante es que puede empezar únicamente la manifestación en uñas, que le llamamos psoriasis ungueal. Empieza como un engrosamiento en las uñas, como que se ven como si estuvieran como porosas en la parte distal, como partidas. Entonces esa es una manifestación que así pueden iniciar los pacientes y se confunden con hongos en las uñas. Sí, claro. Y los tratan y los tratan con hongos y hongos. Por hongos, por micosis y es absolutamente otra cosa. Claro que no, no se va a curar. Así es. Ahora sí ya tenemos listo, preparado a nivel de producción, cifras de la psoriasis en nuestro país. No, bueno, no las tenemos. Bien, después las platicamos. Tenemos datos interesantes. Afecta del 0.5 al 3% de la población mundial. Sí. Es un dato interesante. Sí. Una persona con psoriasis severa tiene 58% más de probabilidad de tener afectaciones cardíacas. Esto es muy importante. Algo importante es la asociación con algo que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es manifestaciones, como su nombre lo dice, metabólicas, en donde hay alteraciones de presión elevada, aumento del perímetro abdominal asociado a obesidad, colesterol elevado, triglicéridos, problemas de glucosa, o sea, y problemas como tal cardiológicos. Está bien, bien asociado el psoriasis con la cuestión cardiológica de síndrome metabólico. Pregunta. Muchos pacientes son obesos. Con esto que nos estás diciendo es lo que te quería preguntar. Sí, son obesos. ¿Las personas que tienen psoriasis tienen sobrepeso y obesidad? Sí. No todos. No todos. Pero una gran parte puede tenerlo. Entonces, pacientes que tienen psoriasis tienen que checarse también laboratorios para ver que no haya otras complicaciones, porque ahí ya necesitamos el apoyo de otros médicos, como es un médico internista, un endocrinólogo, un cardiólogo, para llevar toda la cuestión metabólica que también está alterada en los pacientes que tienen psoriasis. 30% de los afectados pueden padecer artritis psoriasica. Sí, definitivamente. La artritis psoriasica es una enfermedad en donde empieza a afectar las articulaciones, principalmente manos. Dolor, inflamación y se puede confundir con otros tipos de enfermedades reumatológicas que afectan las manos. No necesariamente tiene que tener lesiones en piel, placas en piel o en uñas para desarrollar la artritis psoriasica. Eso lo trata un especialista que se llama reumatólogo. Son los especializados en tratar este tipo de afectaciones articulares, no el ortopedista, no otro tipo de... Reumatólogo. El reumatólogo. Es el reumatólogo, cuando ya se llega a presentar una artritis psoriasica. Se presenta con más frecuencia entre los 20 a los 60 años, ¿es correcto? Sí, hasta el 75% de los pacientes antes de los 40 años de edad ya tienen un diagnóstico de psoriasis. También se puede presentar en los niños. Es menos probable que se presente, pero por supuesto... Hay casos. Hay casos de psoriasis en niños, como esta variedad que te decía de psoriasis en gotas, que le llamamos, que está asociada con estafilococos. Y es la octava causa de consultas dermatológicas en México. Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. Los pacientes, por ejemplo, una manifestación muy frecuente es el cuero cabelludo. Entonces los pacientes piensan que tienen caspa. Nada más una caspa que no se me quita, que no se me quita, que me da comezón. Prueban N cantidad de shampoos y no pasa nada. Comerciales, dermatológicos, N y no se les cura, ¿de acuerdo? Entonces allí o se confunde con otras enfermedades dermatológicas porque puede ser muy sutil, ¿de acuerdo? Con algo que le llamamos dermatitis seborreica, ¿no? Se puede confundir porque puede ser muy sutil la manifestación. Entonces sí es un diagnóstico muy frecuente en consulta dermatológica. Doctora Marisol, tratamiento rapidísimo. El tratamiento depende de la severidad del paciente. Cuando son lesiones que abarcan un menos de un 20% de superficie corporal, tratamiento tópico a base de cremas de hidratantes, algo que le llamamos queratolíticos. O sea, la queratina es el componente estructural principal de la piel que barra, que vaya desprendiendo esta queratina que es la que está aumentada en la producción de psoriasis. Entonces, cremas a base de ureas, ácidos alicílicos, hidratantes. Pero todos, obviamente, prescritos por el dermatólogo. Sí, o medicamentos que tengan antiinflamatorios, las cremas que tengan antiinflamatorios también. Y cuando ya es una afectación generalizada o que abarca más del 20% de superficie corporal, llamamos algo, medicamentos que le llamamos inmunomoduladores. O sea, que regulan ese sistema inmune que está como todo acelerado o la nueva terapia que se llama terapia biológica. Controla, ¿verdad? Controla. Controla la enfermedad. Sí. ¿No la cura o sí la cura? No se cura, pero la controla muy bien. Puede llegar a no tener placas de psoriasis, ¿de acuerdo? O una muy pequeña. Entonces, está controlado el paciente. Y hacer su vida normal sin preocuparse. Terapia también de fototerapia, o sea, una luz medicinal, cámaras especiales, controla muy bien también la psoriasis. Es una terapia también alternativa muy eficaz, muy descrita. La única inconveniente es que son muchas sesiones y muchas veces a la semana que tiene que ir el paciente, pero es maravilloso el control de psoriasis. Pues, doctora Marisol García Lozada, dermatólogo y dermatóncóloga, muchísimas gracias por venir con nosotros este día a platicar de un tema tan interesante como es la psoriasis. Porque sí, por lo menos cerca de 3 millones de mexicanos la padecen. Sí. Así es. Gracias, doctora. A ti. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Muy bien. Y vamos con el último tema del día. Tú lo sabes, los viernes hablamos de salud visual. Vamos a platicar de la uveitis. La uveitis puede causar daños severos en la visión debido a sus secuelas que incluyen, entre otras cosas, catarata, glaucoma, queratopatía en banda, opacidades vítreas, cicatrices retinianas, desprendimiento de retina, anormalidades vasculares retinianas, edema macular. Bueno, ya me cansé de darte la cantidad de efectos secundarios que esto provoca. Te presento los datos y ahí está con nosotros nuestro colaborador, el doctor Juan Pablo Olivares. Estaba Mariano sentado, estudiando para su programa. De pronto sintió algo helado que recorría toda su espalda. Era la muerte calaca. Quería una entrevista. Se había puesto muy guapa. Parecía toda una artista. Pero tenía un objetivo secreto. Quería llevarse a Mariano. Por eso le rogaba un beso. Para así llevarlo al camposanto. Hace tiempo que no viene Mariano. A conducir Código Salud. La muerte le extendió la mano. Y él cayó en el ataúd. Muchísimas gracias a la producción y a Abraham Arreola por esta calaverita precisamente para su servidor. Por supuesto, hacemos un trabajo en equipo todos los días en Código Salud. Ahora sí, vamos a hablar de salud visual. Ya te comentaba, está con nosotros el doctor Juan Pablo Olivares, amigo y colaborador de este espacio. Querido Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y mira, ya para cerrar, los temas aparentemente relacionados con el Día de Muertos, porque hemos hablado, por ejemplo, de la muerte, de la parálisis del sueño, que es cuando se te sube el muerto. En el caso, por ejemplo, de la psoriasis, que es una manifestación muy fea de la piel, que habrá quien la confunda hasta como cuando se ve un zombi, ¿no? Así de desagradable. Entonces, platicando contigo el día de ayer, me dijiste que vamos a platicar de uveitis, que la manifestación visual, digamos, más concreta es verle los ojos rojos, rojos, rojos a las personas, igual como los zombis, ¿hace cuenta? Así es. Y ahorita damos una serie de efectos secundarios. ¿Por qué la uveitis? ¿Qué la causa? Las uveitis son un grupo de enfermedades de los ojos que tienen múltiples etiologías, múltiples causas. Pueden ser infecciones, enfermedades autoinmunes. De hecho, la artritis psoriásica, de la cual estaban hablando justamente anteriormente, es una de las causas de uveitis. Entonces, enfermedades reumatológicas. Es un grupo de enfermedades muy variadas, pero tienen en común, lo que ya decías tú al inicio de la sección, secuelas que llevan a tener catarata, ojos rojos. ¿Esas son las secuelas? Esas son las secuelas. ¿De un mal tratamiento de una uveitis? De un mal tratamiento o, a pesar de estar bien tratadas, la secuela de la propia enfermedad, porque muchas veces no se pueden controlar al 100% estas enfermedades. Entonces, la evolución final, digamos que es que los pacientes acaban teniendo secuelas que a la vista de los demás parecen como si tuvieran los ojos velados, blancos, manchas blancas, etcétera, que podrían asimilar los ojos de un zombi. Así es. Y por eso trajimos el tema aquí al día de muertos. Y además, ya que se hace esta manifestación, digamos, ¿cómo comienza el paciente a presentar esta serie de síntomas? Digo, sobre todo para que los focalicen y acudan directamente con el especialista y no tengan estas consecuencias tan atroces. Sí, las consecuencias son catastróficas para los pacientes. Son catastróficas a nivel visual, claro. Sí, desgraciadamente, muchas veces no saben por qué el ojo rojo y por eso es importante que los pacientes con ojo rojo, y sobre todo cuando dura más de un par de días, acudan al oftalmólogo a revisión, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Los síntomas principales del oveitis son baja de visión, visión borrosa, dolor. Y bueno, básicamente el paciente se siente muy incómodo, le molesta mucho la luz. Le arde demasiado, ¿verdad? ¿Arde mucho? No, en realidad no hay ardor, hay mucha molestia a la luz. Ya, nada más. La luz, entonces tienen mucha, lo que nosotros llamamos fotofobia. Y bueno, lo que hay que hacer en estos casos es, si presentan cualquiera de estos síntomas, pues acudir con el oftalmólogo para saber qué es lo que está sucediendo. Normalmente se les hace una historia clínica muy exhaustiva. Es la parte de la oftalmología que se vincula con las demás enfermedades del cuerpo. Entonces, tenemos que hacerles un diagnóstico donde pedimos estudios de laboratorio para saber si los pacientes tienen artritis, artritis oriásica, otras enfermedades infecciosas como, por ejemplo, VIH, SIDA, citomegalovirus, herpes, tuberculosis. Todas estas enfermedades pueden afectar los ojos y son causas de oveitis. Y herpes, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo o herpes, porque hay herpes que se presentan alrededor de los ojos. Esas afectan de manera directa, ¿no? Sí, de manera directa. Generalmente, el herpes en los ojos llega primero por la piel, porque hubo una infección en los párpados. Y esto tiene que ver con que el herpes es un virus que está distribuido en la población mundial muy ampliamente. La mayoría de los adultos tenemos, si nos hacen un examen de anticuerpos contra el herpes, todos hemos tenido, o la gran mayoría, contacto con el virus en algún momento. Y muchísimos, ni lo sabemos, de manera secundaria, de repente, años después, nos aparece un brote de herpes. A veces pueden ser fuegos en los labios, a veces puede ser algún problema en los ojos o en alguna otra parte del cuerpo. Y es dolorosísimo. Bueno, ¿qué te parece si vemos? Igual nuestro equipo de producción nos prepara una serie de datos interesantes para compartir con el público de Código Salud síntomas de la uveitis y enfermedades relacionadas con la uveitis. Algunos síntomas de la uveitis incluyen Enrojecimiento de los ojos Dolor de ojos Sensibilidad a la luz Visión borrosa Puntos oscuros que flotan en el campo de visión Y disminución de la visión Algunas enfermedades relacionadas con la uveitis son Herpes zóster Herpes simple Sífilis Parásitos Enfermedades intestinales Artritis reumatoide Lupus Y lesión ocular Vamos a comentar aquí con Juan Pablo Olivares Exactamente estos datos que nos acaba de compartir Precisamente la producción Síntomas de la uveitis Enrojecimiento de los ojos Ya nos lo comentabas Dolor Se puede presentar La sensibilidad a la luz La visión borrosa Puntos oscuros que flotan en el campo de visión Esto sí es muy común en la uveitis Sí Es bastante frecuente Recordemos que la parte más grande del ojo Interna Se llama vitrio Está compuesta por Es un gel básicamente Que es lo que rellena el ojo Y las inflamaciones Que eso básicamente es la uveitis Es inflamación del ojo O del tejido uveal Que es la capa intermedia del ojo Y esa inflamación Causa depósitos Que se vayan haciendo depósitos De células inflamatorias De proteínas En este gel Y eso causa sombras en la retina Y es lo que ven los pacientes Como manchas flotantes Mosquitas Refieren que se empieza a velar la visión Hay disminución de la visión Por supuesto Disminución de la visión Es muy importante La gente se talla Tenga o no tenga los ojos rojos Por ejemplo Es muy común que la gente se talla Esto incrementa Digamos Puede ser Nada benéfico para una persona Que padezca uveitis El que se esté tallando Constantemente los ojos En general El tallado Pues no es muy recomendable No agrava Los síntomas de la uveitis Pero no es recomendable Que nadie se esté tallando los ojos Porque se pueden causar Otras lesiones O más infecciones ¿No? Exacto Estas infecciones Que causan la uveitis Son infecciones internas De los ojos No son las típicas Conjuntivitis Que tenemos Ojo rojo Y que sale la gaña Y eso Exacto Nada que ver con una Conjuntivitis Esa es una infección Que está en la superficie del ojo Y produce esta secreción Las uveitis son Infecciones internas Es decir Los microorganismos Llegan al ojo A través De vía sanguínea Es decir Porque en el torrente sanguíneo está O a través de los nervios Como en el caso del herpes Llegan Y se depositan Y empiezan a causar Sus daños Dentro del ojo Esto tiene que ver mucho Porque estamos bajos de defensas Juan Pablo Es decir Nuestro sistema inmunológico Está tristón Que permite abrir la puerta A esta serie de De virus y bacterias Que se metan a nuestro ojo De esta forma Si En algunos casos es así En otros No hay No hay relación Y puede suceder En cualquier persona Aunque su sistema inmunológico Este Fuerte Este fuerte Y Es importante esto Del sistema inmunológico Porque la uveitis Están ampliamente relacionados Con el sistema inmunológico Como mencionábamos ya Las enfermedades reumatológicas Como artritis Lupus Como salió en la cápsula Sí, lupus Síndrome de Sjogren Bueno, personas que hasta padecieron sífilis ¿Verdad? Exacto La sífilis La sífilis es una enfermedad infecciosa De transmisión sexual Y tiene diferentes estadios En el primero Básicamente es una infección Meramente sexual A veces puede pasar desapercibido Se cura solo Esa primera infección Que es una úlcera Que no duele Y Después desaparece Desaparece Y años después Esas personas que no recibieron tratamiento Que no acudieron a tratar Esa infección sexual Desarrollan alteraciones En otras partes del cuerpo Y una de esas Puede ser la uveitis Mira, qué interesante el asunto Hasta practicar, por ejemplo Sexo de manera insegura Con un riesgo de padecer sífilis Por ejemplo A la larga También puede afectarte la vista La visión Así es La visión Y de una manera importante Ahora ¿Hay tratamiento una vez que tú Focalizas a una persona Y diagnosticas que padece uveitis? ¿Cómo es? Lo primero es que cualquier persona Con uveitis Hay que hacerle una gama de estudios Bastante amplia Para descartar Que sea por alguna enfermedad reumatológica Que sea por alguna enfermedad infecciosa Y entonces el tratamiento va a ser Dependiendo de la causa Ya Si encontramos que es sífilis Pues entonces hay que darle tratamiento Para la sífilis Si es tuberculosis Hay que tratar la tuberculosis Si es una enfermedad reumatológica Hay que en conjunto con el reumatólogo Tratar la infección de base La enfermedad de base en este caso Porque si no, no vamos a controlar la uveitis Y hay un grupo de pacientes Que tampoco se espante todo el mundo Que haya padecido alguna uveitis De tengo algo gravísimo Hay un grupo de pacientes En el cual se conocen como uveitis idiopáticas Y todo lo que es idiopático en medicina Es que no tiene relación O no tiene otra causa Y no se relaciona con nada más Esos son pacientes que reciben solamente tratamiento ocular Muy bien Pues como Pablo Olivares Muchísimas gracias El tiempo ya se nos terminó Para este programa especial en Código de Salud Te agradezco como siempre Cada viernes tu participación Juan Pablo Muchas gracias Gracias a ti Nos vemos la próxima semana Perfecto Con información interesante en salud visual ¿Te parece? Claro que sí Gracias Juan Pablo Que tengas un excelente fin de semana Ya nos vamos Muchas gracias por habernos acompañado esta semana A través de la señal del Heraldo Televisión Ya lo sabes Carlos Allende A continuación en Palitos y Bolitas Yo te espero en punto de las 5 de la tarde Con la repetición de Código de Salud Nos vemos el próximo lunes A partir de las 11 de la mañana Esto fue Código de Salud